Bienvenidos a DN Deportes. Horacio Raúl Valdezari Guntero es un exentrenador y exfutbolista. Más conocido como la Pepa Valdezari, jugó profesionalmente para el Club Sporting Cristal. Tú debutas profesionalmente ahí en tu pueblo. ¿Te acuerdas de ese momento cómo fue ese... Sí, cómo no. Cómo no, me acuerdo, Fielita, de que concentramos a la noche. Yo no sabía lo que era concentrar, nada, David. En un pueblito como el mío. Puta, los sábados a la noche era el baile del pueblo, ¿viste? Era todo, todo. Sí, era donde nos conocíamos todos. Yo me tiraba un pedo acá y a la puta del pueblo se escuchaba y decía, ¡Mirá a la Pepa! En la plataforma de YouTube en el programa La Fede Cuto, la Pepa contó un episodio de su debut en el fútbol en su natal pueblo de San Francisco, en Córdoba, Argentina. Tras recordar en ese momento, Horacio Valdezari pasó de la risa a las lágrimas. Que ahí después te iba a contar como me iba a chorear. Y un filadrón de chico también. Che, y la veo a Doña Rosa parada en la esquina. Y me hacía, ¡tatita! O ella me decía, ¡tatita! Ya la c***, ya la doña Rosa y la c***. Pero qué... Qué hermosura, loco. Corrí esos 200 metros en 3 segundos. Le metí un abrazo a la vieja. Ah, boludo, vamos a ver otra cosa. Sí, entonces yo creo que ya lo hablé. ¡Qué engajajaja! Gracias por ver el video.